la vista edición que me permite hacer el job tiene diferentes componentes al igual que veíamos en el canvas y éstas son la de job, la de context, la component y la run esta parte la vamos a ver mejor aquí que son éstas de aquí abajo vale la job, la context, la component y la run éstas me van a permitir ver por cada una de ellas siempre que me posiciono en cada una de ellas me va a permitir ver tanto las propiedades del propio componente donde vamos a poder configurar por ejemplo en el origen voy a poder configurar editar la consulta en este caso al ser un origen pues me va a permitir editar la consulta como veis aquí en la query que por defecto como yo con importe la tabla pues no le marque nada está haciendo un select asterisco de toda la tabla para los que no sabéis sql está seleccionando todos los con todos los datos de la tabla de actores y menos está trayendo voy a poder configurar ese tipo de cositas cuando lo ejecute voy a poder aquí ver en rango una parte de que me va a permitir dar la ejecución voy a poder aquí ver un pequeño log de la ejecución en la parte de componente dependiendo en cuál de cuál en cuál estoy posicionado me va a permitir va a cambiar un poco las las propiedades desde poder configurar el color del del componente levantada como en este caso no tiene nada el team up tiene otro tipo de opciones ya ves que cada vez que cambia cada vez que cambio el componente las las opciones que me muestra debajo varía y ya veis que son bastante bastante variadas y amplias cada una tiene su propio como su propia su propio elemento de configuración obviamente no vamos a entrar a cada una de ellas porque tenemos infinidad de componentes infinidad de propiedades vale solamente